Mira Víctor, la cacota que tiene el que nos ha matado Espérate, es que le he dado sin querer Mira, atento a la cacota, eh Mira, eh De primeras, mirad la bala Mirad la bala ¿Eh? ¿Qué os parece? Eso es mi cabeza, eso es mi cabeza Seguimos Atento, atento a la cacota Vamos a verlo Atento, eh, mirad, mirad como me va siguiendo sin verme Mira, 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 pum ¿Eh? ¿Qué os parece? Mira, 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 mira Mira como me sigue, eh Yo todavía no, ahí no se me ve, eh Mirad, mira Mira, eh, mira Mirad su mira Mirad el tú Mirad el tú No se me ve No se me ve, empieza a apuntar Y a tomar por el culo, rey que rey Pum Tremendo